Hola gente, yo soy Fuseron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Gente, estamos aquí para ver la tienda del día 28 de Enero Vamos a ver, vale, no me equivoco, menos mal Que lo juro que un día de estos se me va a pasar la tienda sí o sí O sea, estaba ahora mismo cenando, todavía no he terminado de cenar Y he dicho, hostia, la tienda, la tienda, la tienda Te lo juro, me he puesto todo atacado para traer el video Así que bueno gente, quería deciros que faltan 3 segundos Y que podéis apoyarme a mi como creador de contenido con el código Jesús Serón Y os lo agradecería un montonazo Así que gente, vamos a ver, feliz tienda nueva Y vamos a ver, bueno la verdad no está mal, eh Ha sido el Chogun, tío Esta skin está chula, la verdad, mola Está guapa, las cosas como son Incluso la mochila son como si fueran unas alas de espadas, así Está guay, eh Me gusta, ojo que me gusta Me gusta más ser mal contento por las alas que tiene Que esta skin la vimos ya ayer Y me parece brutal No sé a vosotros qué os parece esta skin Pero a mí me parece una skin brutal Me parece muy guapa Ya no solo la skin, sino que las alas están increíbles para cualquiera O sea, para cualquier skin que os compréis va a quedar tremendo Vamos a probar el pico Suena como un pico del inframundo Suena súper guapo, no sé A mí me flipa Bueno, esta skin no tiene a la delta Vamos a pasar a esta Que tiene este pico Vamos a escuchar cómo suena Es un sonido similar a otro pico, ¿vale? Pero es distinto O sea, no es un sonido Tiene un sonido característico Mola, mola Está guay el pico, la verdad Y bueno, y la ala delta es Kabut Pues este a la delta jamás lo he visto, ¿eh? O sea, jamás lo he visto en partida Os lo digo en serio, ¿eh? Está guay No está mal, la verdad Me gusta Tenemos montaraz marina Que es esta skin de aquí Está chula también, la verdad Esta es una de las skins que estuve a punto de comprarme Pero al final quedó en eso En a punto Pero no me la compré Tenemos el pico de alta tecnología Este pico antes no sonaba así Hostia, que guapo, tío Mola, mola, mola La renegada Pero no es la renegada La otra renegada, ¿vale? Algunos me habéis dicho que la renegada La otra skin Que no es esta Me habéis dicho que era una skin de temporada No es una skin de temporada Cuando decían que estaba en otra parte de la tienda Estaba en este lado En objetos destacados O sea, realmente salió aquí la renegada La gente la compró Pero no era una tienda de temporada En ese entonces no había pase de batalla ¿Vale, gente? Así que esa skin de la renegada Ya os digo yo Que volverá a salir Je, je, je Ya os lo digo porque Fortnite lo va a hacer Hacedme caso En el baile de reanimado Tenemos brazadas Está guay, está guay Está gracioso el baile Y el ala delta Electrizante Que esta es de la skin astrea Seguramente Tiene toda la pinta Las cosas como son Está guay, la verdad Así que bueno, gente Espero que os haya molado un montonazo La tienda de hoy Decidme qué es lo que más os ha gustado A mí sin duda es la skin del malcontento Por las alas ¿Vale? Así que bueno Decidme en comentarios Qué es lo que más os ha gustado Y además de eso Os quería decir Que muchas gracias Por todo el apoyo Que estáis dando al canal Se agradece un montonazo Lo digo totalmente en serio Y estamos ya A 10.500 personas De llegar a 100.000 O sea, eso para mí es Un sueño La verdad Las cosas como son Muchas gracias a todos De verdad Se agradece todo lo que hacéis por el canal Día a día Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo, gente Adiós